bueno como dijimos la encuesta tú por mi habitación hola chicos felicitados a un nuevo vídeo de tu por mi habitación que ya estáis viendo el armario y bueno en la encuesta decíais os enseño mi cuarto o la casa entera y vosotros habéis dicho mi habitación mi habitación todavía no está aún desarrollada bueno ya el pollo rogelio se está presentando que siempre le tengo aquí de compañía mi pollo rogelio saludad y él y bueno ahí tenéis la mochila detrás del pollo y bueno ya pues lo veis que le pasa a esta puerta de los huevos pues esta puerta no se ha llegado mal y los del ikea pues tiene que ver esto es la carita de la compra que siempre dejamos aquí porque no hay espacio en la casa y lo dejamos siempre ahí detrás aquí en el cuarto y bueno aquí tenéis mi cama todo desechada y la tablet mi cama todo desechada mi mando de play que iba a jugar al mismo for night y me tomando de cargándose la pri 5 algunos juegos la pli 2 las gafas la nintendo 3ds muchas cositas luego tengo aquí algunos los libros de la escuela y tengo aquí mi mini armario donde pongan los calzoncillos para rob para ser mejor luego vamos a quitar el pollo rogelio ya que hemos quitado el pollo rogelio no sabe aquí nos vamos a la sección del que para mí una mini sección gamer cuesta mucho sacar esto hace mucho no saco que está en la mayoría de los juegos y para si quitamos la mochilita también hay el poquete está mojado hay una otra mini sección que está más desordenada que mi bueno aquí tenemos ya la sección de yokai watch una sección de yokai watch para saber los fans de que soy aquí hay un panda que aparece aquí random de la nada y tenemos aquí un libro un hecho para la boca tres minifigura un hecho marca página para los manga que ya me los he leído medalliums relojes los juegos que están por ahí metidos para decoración las dos medallas legendarias valiosas que tengo y nada luego tenemos aquí mi sección de funko pops que parece que tengo bastante tengo 37 en total y dos llamaditos el más valioso que tengo sin duda es la agua es la agua por 300 pavos lo es mi un copo más valioso y ese es bloque porque esto no no es valioso pero la otra sí vale y tenemos ahí al peru shit a google que se nos visitan directo luego aquí tenemos como una mini visita de dragon ball se ve muy muy mal enfocado así que cago en la leche que se vea muy mal ahora tenemos aquí una mini sección de son y de tres funcos cuphead vaya vaya merge ricky mort igual marvel igual a gretsuko que ya sabéis que su furro de pulque tenemos aquí dos funcos y de fnaf tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho muy mal merge y de forna y tengo de aquí para arriba ya sabéis que soy un fanático de forna y aquí otro funko pop más de río y de bomber y no creo que falte nada más y bueno no me falta de mis figuritas hombres de fnaf que ya no las coleccionó tanto pero tengo tres filas detrás aquí en la gopro las mantas para dormir dentro del armario tenemos cosas que se ordena como una precisión utilizo los libros de los compas que los estoy comprando los mandos de la uvr para cuando juguemos jugar etcétera etcétera tenemos aquí más libros un poquito de libros de final un monopoli que te ha hecho mierda y aquí como yo no salgo de la casa pues me como un poquito pues me como un poquito de comida fuera de la nevera hombre fuera de la bebida es que yo soy incómodo debo sin salir de la cama solo doy para ir al baño pero bueno ahí pues ahí te quedas bueno pues yo lo que lío despide del tour por la habitación si despídete a por cierto donde enseñó la enseñe mi cara es en esta pistilla en cámara bueno te va a despedir te despide pues yo lo que lío no te va a despedir malo 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 adiós